Hay que perder el miedo y denunciar los malos tratos. Es el mensaje más repetido en el Día Internacional contra la Violencia de Género en el que se ha reformado. 1027 mujeres han sido asesinadas desde 2003. ¿Hasta cuándo? Dana. Sandra. Rosa. Irene. Eva. Rita. Dolor. Beatriz. Leonor. Piedad. Irene. Sandra. Seira. Ana. María Soledad. Lourdes. María. María. Robina. Marbeca. Nicole. Kelly. María. Ica. Juana. Lari. Silvia. María. María. Maricarmen. Maricarmen. Más allá. Más allá. El tratador no cabe en una sociedad justa. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. La inteligencia crea, la violencia destruye, sé inteligente. Gracias por ver el video